Bueno, en este video también, antes de hablar del tema de María, pues mi mamá también quería conocer también a doña Patricia, ¿no? A doña Patricia y pues ahí está, mire mi mamá, se la presento. Mucho gusto con usted. Igualmente doña Patricia, yo la admiro porque, gracias, yo la admiro porque es una mujer muy trabajadora, muy sincera, pero confía en el señor, que él le abrirá puertas, a veces uno se siente que el mundo se le cae, ¿verdad? Sí, ¿cómo lo sabe usted? Que siente que el mundo se le cae, eso es cierto, lo que usted dice, su corazón le dice, ¿no? Porque en esos días tuve un gran sufrimiento que mide, llegó un momento que yo decía, yo ya no aguanto, yo lloro. Hace como dos días tuve, tuve, pues, con un muchacho, pues, como le digo yo, después. ¿De qué? Los hijos, pues. Y eso yo tuve un momento, que tal vez, yo ayer pasé triste, porque mi hijo, pues, me dijo, Usted ya no es la mejor vida. Sí. Yo se, mire, que yo lloré, y me dijo muchas cosas, le dije yo, pero si yo no te voy a quitar tu comida aquí. Yo, mire, yo, yo, el esfuerzo, don Miguel se da cuenta, el esfuerzo que yo hago en mi tortilla. Pero, el patojo, todo lo que me dijo, pues, yo, como le dije, yo, Dios te bendiga, varón. Ya te di la vida, porque yo fui una madre soltera, para ayudar, para con ellos crecer. Yo, mire, yo me gané el pan, para, en lavar, en tortear, para darles comida a ellos. Y todavía sí, me dijo él. No, eso son mentiras, me dijo. Cuánto sufrimiento tuvimos ahora. Él lo que me dijo. ¿Dónde está? me dijo. ¿Dónde está? que me ha dado mi herencia. Quiero mi herencia. Y si no tengo, le dije, yo, ese pedacito que tengo ahí, que mi mamá me dijo, le dije, que no dejó siquiera para vivir, le dije. Yo quisiera tener un pedazo, que fuera mío, pero si yo no te estoy echando mico, le dije. Y se metió mi hermana, la que me apoya, pues, grande tostello, la que me da el pecho para tortellar. Ella se metió y le dijo, no le digas así a tu mamá, le dije. Mira a tu mamá, cuánto suyo yo con usted, para que le estés diciendo. No, dijo, a ver, él llegó, a saber qué le pasó, como si injuriaba, llegó él de afuera. Solo llegó a decirme las cosas. Mire que yo lloré. Y llegó momentos que yo decía, mejor morir. Y ya no quería saber nada, no, ya, ya, ya no, le dije yo. Usted tiene como momentos que yo ya no. Tiene toda, toda la razón. Pero sabe cuál es la cuestión? Que el enojo de su hijo es por María. Que dirá, mi mamá está curiendo María, mi mamá la tiene así, y nosotros qué? Siempre hay, hay problemas. Entonces el enojo de su hijo es por María. Porque usted anda con ella, con otro, y él dirá, pues con nosotros no fue así. Sí, la verdad me está diciendo. Entonces entienda lo que fue un momento de enojo. Bendígalo. Bendígalo. Usted hoy en sus oraciones, dígale que Dios le provea para un su pedacito. Dios escucha las oraciones. Es cierto. Uno como madre, pues quisiera tener y decir, tenga. Pero usted ha sido muy fuerte, muy valiente. Yo la miro en los videos, doña, doña Patricia, siga adelante. Sí, yo trabajo. Y a veces los hijos, pues dirá, lo que no hizo con nosotros lo está haciendo con ella. Sí, así me dijo él. Pues le dije yo, mira, yo no te voy a quitar tu comida. Le dije, no me estás dando mi comida. Y me estás diciendo eso. Pero mira, Dios te bendiga, varón, le dije yo. Porque, en verdad, de vez que yo llego, no llego, si vos estás comiendo. Yo no llego a decirte, mira, mi hijo, dame comida. No, la que me está dando mi comida es mi hermana, porque yo he hecho tortillas también allí, jugando. Y a veces, ahorita ya negocio, ya se fue más para abajo. Y ahorita a veces vendo seis pizales, y a veces no vendo nada. ¿No está ahí en el dorado? No. No, mire, se queda al canasto. Pero mire, pues, en la mañana, levántese con ánimo, porque la misma, la misma pesadez le transmite a usted a su mojoso. Levántese doble rodillas, póstrese en el suelo, póstrese. Y dígale al Señor, mire, mira mi situación, ábreme puertas, háblame qué tengo que hacer, dame la luz, dame la sabiduría. Y Dios, Dios le va a abrir puertas, doña Patricia, acuérdese de mis palabras. Ahorita, como le decía, siente que el mundo se le vino encima, que todas las puertas se le cerraron, todo se le acabó, pero el Señor es maravilloso y jamás la va a dejar. Sí, sí. Mire, ayer, antier, no vendí nada. Se quedó mi canasto. Pero mire, doña Patricia, bendito sea Dios, no... Pero mire, recibió una gran bendición, que fueron cuatrocientos quetzales. Este me dio un gran alivio con esto que me dieron. Yo sentí que mi corazón volvió otra vez, porque... Ah, le dije sorpresa. Sí, ahorita le dije sorpresa. Ahorita le... La misma familia que le ayudó. Mira, es que yo le digo a mi mamá, que yo la quisiera llevar allá a conocer la casa de María, pero el problema es que está ahí demasiado resbaloso. Yo con mis trenes me caigo, a mí me da miedo que se pueda caer mi mamá. Tal vez así, de lejito, vamos a llegar para que ella le conozca. Entonces, también, ellos se fueron desde la mañana al puesto de salud, ya son las tres de la tarde, hasta ahorita regresaron. Entonces, ¿qué es todo lo que te dijeron, María? Ahorita me dijeron que solo fui a un... ¿Cómo sé? A un chiquillo, más o menos. Porque ahorita, entre ocho tengo que ir, pero ya hice informes, mentira, control y embarazo. Hoy solo me sacaron sangre para hacerme pruebas del... VIH. ¿Cuánto? Ahí trae tu papeles, vamos a ver. Sí, aquí, no lo sacaste, pues, no lo sacaste. Del VIH. Ah, ahí está, ve. Ah, ahí está, mira. Son... Sacaron Elsa María, ahí voy. Resultado VIH, ML, no reactivo, ¿viste? Ahí está, ve. Bueno, yo no sé qué. Ahí te lo hicieron ahí mismo. Sí. Ay, qué bueno, mirate, no... Te ahorraste un montón. Sí, ese examen es cariño. Es cierto. Todos se los hicieron. Bueno, entonces, miren, pues, yo... Siempre una embarazada. Yo como le dije a María, pues, yo te mandé allá, porque la verdad es que ella tiene que... que ponerse las pilas, ¿va? Yo no sé, como se los digo, yo sé que hay muchos, muchos temas acá, de que solo María, solo María, solo María. Pero la verdad es que María es un tema largo por lo mismo del embarazo. Entonces vos miras el sufrimiento de tu mamá, María, mira, aprovechá, como le dije yo a María, un día aprovechá. Gracias a Dios tienes a tu mamá, que está viva. Aprovechála, porque así como yo, pues, mi mamá, yo la aprovecho en vida. No, eso de que mi mamá no tenga un pie, pero eso no le impide a ella ser la mujer que ella es. Mi mamá es muy fuerte. Y a veces yo estoy triste y ella me levanta el anio. Sí, entonces, qué bueno que fuiste a... ¿Y ahorita qué te dijeron? ¿Contró ocho días? ¿Ahorita entre ocho días? Pero no te preguntaron, no te dijeron nada de peir vencido. Es que pasa que no me pidieron. Supuestamente, mi hija está entre ocho, están diciendo, ahí estaban comentando a las muchachas. Y entre ocho van a pegar el de peir. Pero ustedes ya han preguntado si estaba vencido, no había ningún problema. Ay, se me olvidó preguntar. A mí se me olvidó preguntar a las seis. Pero, vaya, si voy entre ocho días, le voy a preguntarle y estoy... Mira, pues, si voy entre ocho días, porque allá en San Juan Bautista, ahí rapidito es el trámite. Y como yo dije a doña Patricia, que, pues, no es que yo sea responsable, pero como viendo el sufrimiento que ella tiene, pues, yo también soy hijo, yo lo hago por... porque es madre, yo tengo a mi mamá también. Entonces, para apoyarle, que yo le dije que le iba a apoyar ahí, a la sacada del DPI, va. Creo que es 75 coras. Entonces... Se lo entregan rápido. Ah. Ahí es bien rápido. Fíjese, doña Patricia. Ahorita lo que tienes que hacer, María, yo no sé. Sí, como te dije, hay muchas personas que hablan, que eso, en todo hay envidia. Aquí cargo el DPI, no sé cuánto. Pero no lo voy a mostrar así en cámara, no tiene ningún problema. Porque como ahí están los datos personales de uno, Entonces, yo lo voy a revisar más tarde, después ahí dice la fecha de vencimiento, va. Sí, ahí. Mira, pues hay temas de que pueden hablar muchas cosas, de envidia, Yo como no sé de leer, dijo, no sé leer, no sé cómo, cómo está un DPI. No, pero como le decía, mira, aquí hay muchos temas, ¿no? Entonces, miren, aquí se le apoya a María, por el cariño que se le tiene, tanto mi esposa como yo, como familia. No hay ningún interés de por medio. Como la familia que son. No se está grabando, porque uno va a recibir remesas, no se está ganando dinero de nada. Ustedes se dieron cuenta en la casa, se está trabajando en la casa, se dieron cuenta del video anterior de la puerta, nos atrasamos porque no hubo luz. Entonces, pero ya, ya está la puerta, solo hay de la ponerla, y la ventana que está ahí adentro, va. Entonces, el tema de María, con lo de, con lo de su, novio, o el papá de su bebé, de su bebé, pues, eso ya, ella tiene que ponerse la pila, mirando. Ahí me preguntaron, ¿quién se iba a ser responsable? ¿Quién es tu mamá? No. ¿Quién? Él. Sí, están besándome, nada. ¿Pero en el hospital no? Ah, en el hospital no, pero de ahí, del centro salud, Pero es que, mire pues, dice que, piden ahí datos todo, y, ¿cómo se llama? Ahí me pidieron datos. ¿Y fue tu novio? No, 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 no lo hicieron, no lo hicieron, solo me pidieron a, como yo llevaba, yo no había la, ya nací en el hospital. ¿De él? Sí, de él. Va. Hoy ya no es tu novio. Todo tu marido. Hoy es su marido. Pero todo lo que se va a hacer responsable, no quiere decir, de que sea responsable, que bendición, Ve, pisteo, pisteo, mensualidad, que ayude para la leche, gastos. Medicinas. Ahorita, ahorita te hiciste un gran ahorro, porque yo le estaba diciendo, no es que uno le, eh, como se llama, pero, todos modos, así que uno va creciendo, y, y de los errores aprende uno, de que ella vaya, haces los exámenes, porque esos exámenes en un, en un sanatorio, un privado, un laboratorio químico, son caros. Son caros. Son caros. Entonces, gracias a Dios, ahí los hacen, entonces, ya de ahí lo puede entrar al hospital, y, ya, ya, si tiene que hacerse responsable, ella. Y ahí le pueden dar un paso. salen como más soltera, o sea, que, que los apellidos de la nena, va ahí los apellidos de ella, ve. Ya después, si él la quiere reconocer, yo no sé, como hace el tema, yo sí soy, yo soy ignorante en ese tema, pero, aparte de todo esto, de las sorpresas, pues, mi mamá también les trajo otra cosa, también, de que, pues, ella también, junto a su, ¿cuera tenemos? Ay, no. Contó una, una, su ropita allá, que ella tenía en la casa, de ropa buena, de que, buena ropa. No, tengo, pero, porque ella ya no, ella ya no se pudo poner, como yo tenía mis trajes, y como usaba así, entonces, y ahora ya no me puedo poner, así corto, o de toda, entonces, la ropa, usted ya ahorita, ya no puede usar así corto, no, está buena, buena, buena. Entonces, la traigo, miren, no sé si la van a ver ahí, lo agradezco bastante, mucho, dézápenlo si quiere. para que miren ahí, porque como, puede pues, vender un poquito, usted mira, como, en algo se ayuda. Ah, no, me di cuenta, cual que ropa. cabal le quedó, bien bonita. No, me di cuenta, que ropa iba adentro. No, no le, no nos dimos cuenta. eso me pongo yo, también, yo, todo es bendito. Viene ahí, bien dobladito. Ah, gracias, se lo agradezco, viene bastante bien. Están muy bonitos. Ah, qué fácil, esto es como nuevita, ¿sabes? Ajá. Está bonita la ropa. ¿Hasta a María le sirve eso, como blusón, ve? Ajá. Ajá. Ahí viene, tiene buena ropa, es buena ropa toda. Sí. Cuánto se lo agradezco. Bendiciones, porque mire. Para que se mire, guau. mira, qué bonito. Ajá. Y tela fresca, por el calorcito. Pero que aquí hay mucho calor. Sí. Qué chulada tiene. Ay, mire, qué linda. ¿Están bien bonitos? Ahí va a ver, ahí va a ver, ahí va a ver, ahí va a ver, a ver, señoría. Ay, sabe, rosa. Ala, qué linda. Muy bonita la blusita. Buena ropa. Buena ropa. Sí, que como mi mamá, pues, ella antes se ponía sus lucitas y sus faras, así. Yo me recuerdo, cuando mi mamá estaba viviendo, ella iba a la capital con la familia, que está en Iguate, y le mandaban un costazo de ropa, chulada, buena ropa, pura novenita. Dice que a veces no entra la ropa barata. a algunos lugares, sí. Ah, cabal, mire. Bueno. Nos vamos a ver en el siguiente video. Adiós. Filas María con tu Eva. Adiós. Adiós.